Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo, un try on haul, un pruébate conmigo ropa nueva de una marca que acabo de descubrir y que me ha gustado mucho, así que vamos a verlo. La marca que os quiero presentar se llama If You, os pongo aquí el nombre, creo que se pronunciaría así. Y bueno, ellos se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme hacer una colaboración con un vídeo pues de estos en los que yo os enseño prendas, que me pruebo, que veis cómo son en la página web o cómo se muestran y cómo quedan en un cuerpo de verdad como el mío. La verdad es que me gustó mucho la variedad de prendas que podéis encontrar en esta web porque tenéis desde vestidos, pantalones, tops, faldas, lo normal, hasta ropa para estar por casa, pijamas, camisones, ropa para hacer deporte y complementos en plan joyería, bisutería, sombreros, artículos para el pelo, cosas así. Además los precios están muy bien, las tallas son bastante amplias porque por lo menos en las prendas que yo he pedido tenéis desde la S hasta la XL y me gustó mucho que el periodo de envío es bastante razonable, más o menos en tres días gestionan el pedido y te llega a casa como entre cinco u ocho días y que las devoluciones son bastante sencillas, me preocupé un poco por informarme en ese sentido y ponen bastantes facilidades y bueno, me gusta mucho esa filosofía que tienen. Como siempre que hago cualquier vídeo de estos y como he dicho antes, yo de todas las prendas os voy a poner la foto de cómo sale en la web, el vídeo de cómo me queda a mí, os voy a decir qué talla he pedido, aunque os lo digo ya, he pedido la M en todo, luego os explico un poco por qué y aquí abajo en el cuadro de descripción como siempre pues os pongo el enlace a todo. Hay un enlace que os voy a poner en el que se van a ver justo las prendas que yo he pedido, luego si seguís bajando hay más, pero os van a salir exactamente todas. Aún así yo os voy a poner el link a cada prenda en particular y por supuesto os voy a decir el precio y además que sepáis que tenemos un código de descuento que es rosa con el que os hacen un 20%. Por si tenéis dudas de cómo aplicar ese código de descuento, os voy a poner aquí un pantallazo de cómo se haría un pedido en la web. Lo pongo aquí como si pidierais desde el móvil, pues tú entras, seleccionas la prenda que te guste, la talla y la añades a la cesta. Yo aquí he añadido dos a modo de ejemplo. Luego vas a la cesta, tienes que añadir tus datos de envío, obviamente aquí los míos ya salen añadidos y ahí sale un sitio que pone código de descuento o aplicar cupón o algo así. Pues ahí escribís el código rosa, que es el mío, le dais a aplicar y os saldrá la siguiente pantalla donde vais a ver que se ha aplicado el código y el descuento que estáis obteniendo. Luego ya pues haríais el checkout de la forma de pago y tal. Es súper sencillo, la verdad es que es una página web muy intuitiva, pero bueno, si teníais esa duda yo os lo dejo ahí. Y bueno, vamos a empezar con las primeras prendas que os quiero enseñar, que son dos bikinis. El primero es este, que está en tres tonos diferentes, en celeste, en negro y el otro creo que era un tono anaranjado. Yo en realidad lo pedí celeste, pero por alguna confusión entre la persona que tenía de enlace y yo, me ha llegado en color negro. Pero bueno, me ha gustado mucho la forma, me parece original que tenga los lacitos estos en la cadera y el de atarse en el pecho. Me ha sorprendido gratamente la calidad del tejido y del bikini en sí, porque hay tiendas en las que los bikinis no son tan buenos. Y la verdad es que este me gusta. Tiene almohadilla en el pecho, cosa que yo siempre agradezco, ya sabéis, no por hacer más volumen, sino porque no se me marque nada. Y la parte de abajo tiene la parte de atrás, la del culete, pues más o menos cubierta. No es muy estrecha y a mí, por ejemplo, eso me hace estar más cómoda. Este bikini lo tenéis desde la talla S hasta la talla L. Yo me pedí la M en todo y su precio son 20,99. Con respecto a lo de las tallas, a veces me preguntáis que cómo sé yo qué talla pedir. Bueno, pues hay una guía de tallas en el caso de la página de If You. En cada prenda, a la derecha, cuando bajas hacia elegir la talla, te pone guía de tallas. Y tú ahí, con eso más o menos puedes tener una referencia. Yo, en cierto modo, más o menos sé las medidas que tengo de pecho, de cintura y de cadera y la altura que tengo. Pero otras veces me guío también por algo. Si una prenda tiene una amplitud de tallas, imaginaos, desde la S hasta la XL, pues lo normal es que pida la talla S. Si veo que el rango de tallas es más pequeño y solo hay desde la S a la L, pues me pido una talla M. Porque considero que la S va a ser para alguien más pequeño que yo, que hay gente más pequeña que yo, más delgadita, más bajita. No sé si me estoy explicando bien o entendéis lo que quiero decir. Cuando hay un rango muy amplio de tallas, yo sé que puedo tener la S. Pero si hay uno muy pequeño, tiendo más a pedir la M. ¿Me entendéis, no? Creo que... Es que no sé cómo explicarlo de otra manera. Pero bueno, en cualquier caso, saber más o menos las medidas que tienes y poder comprarlo con la guía de tallas que te da, facilita mucho el trabajo. Y yo aquí, en todo, me pedí la M y en todo he acertado en el tamaño. El otro bikini que pedí es este en color caldera, que bueno, se ha convertido en mi tono favorito de la temporada, casi sin pensarlo. Y la verdad, me ha gustado mucho igual. La calidad del tejido, de lo que es el bikini, sí me gusta. La parte de arriba tiene almohadilla más tipo relleno que la otra del bikini negro. Y hay algo que me gusta mucho y no esperaba. Normalmente, sobre todo yo antes, cuando usaba más relleno en los bikinis, que eso ya os lo conté en otro vídeo, cuando me ponía algunos que parecían chalecos antibalas, me pasaba algo. Y es que claro, yo tengo poco pecho y además tiendo a estar un poco encorvada. Entonces, con el relleno de un bikini, si me agachaba, se me hacía un hueco y se me acababa viendo el pecho. Con este bikini no pasa, porque está súper bien hecha esta parte de arriba que le estáis viendo, que se ata al cuello y no se te despega nada del pecho. Creo que favorece muchísimo. Este bikini cuesta también 20,99 y lo tenéis desde la talla S hasta la XL. Sin embargo, yo aquí pedí también la talla M, podría haber dicho, pues ya está la XL, pido la S. Bueno, pedí la M y la verdad es que me está muy bien. Por cierto, como tuve que grabar los clips de la ropa en el salón, porque tenía mejor luz que en el dormitorio, porque lo grabé por la mañana, me daba la sensación de que la luz me hacía un toro de piel un poco raro, se me veía blanca. También es verdad que como saco a pasear a los perros con pantalón corto y camiseta, pues se me ven los brazos y las piernas más morenos y el cuerpo blanco. Bueno, en fin, no sé cómo se va a ver aquí, pero estaba grabándome en bikini, me estaba viendo un poco raro y dije, bueno, venga, lo que sea. Y luego, aparte, hacía algunas posturas que yo decía, parece que estoy posando para una competición de fitness de estado de bikini. Bueno, cosas que se me pasaban por la cabeza mientras hacía los clips. Hablando del tema fitness, me pedí ropa de deporte, que ya sabéis que yo siempre que hago una colaboración y la tienda tiene ropa de deporte, me pido algo. En primer lugar, me pedí este conjunto multicolor que me pareció chulísimo y que he puesto me ha gustado más todavía. El tejido es súper bueno. No es un conjunto de los baratos baratos, como otras veces os he enseñado, porque cuesta 32,99. Pero bueno, si lo pensáis, es un top y un pantalón. Pero el tejido es súper bueno. Es relativamente gordito como para que te recoja, pero no demasiado como para que te haces de calor. Pero se ajusta súper bien al cuerpo, me gusta la altura que tiene la cintura del pantalón. Los colores me parecen preciosos. El top tiene almohadilla en la zona del pecho, que ya sabéis también que es algo que me gusta. La parte de atrás con los tinetes cruzados es súper mono. Vamos, me parece súper favorecedor. Y ya os digo, 32,99, pero me encanta. Este conjunto lo tenéis desde la talla S a la L. Por otro lado me cogí este top verde, que me lo he puesto con el pantalón del otro conjunto, que no pega, pero bueno. Que vale 21,99. Me gustó mucho el tono que hay, no había en otros colores. Me gustó mucho también el detalle de estos tirantes aquí cruzaditos por el pecho y la parte de atrás cruzada. También se sube un poquito por la espalda. No sé, me pareció muy original. Y lo mismo, tiene un tejido muy agradable, muy como profesional, digamos, porque te recoge muy bien. Este tiene una especie de relleno en el pecho o de almohadilla que tiene como formita por dentro, pero no se nota al llevar el top, que es muy cómodo. Hace un poquito más de pecho que el otro, digamos. Y la verdad es que es cómodo, es favorecedor y me gustó un montón, por eso lo pedí. Y bueno, la verdad es que ya os digo que la calidad de la tienda, de todas las prendas que me han llegado, me ha gustado mucho. Y en el caso de los bikinis y de la ropa de deporte, lo corroboró. Este top lo tenéis desde la talla S a la L. Pasamos al apartado vestidos y aquí me pedí cuatro y tres de ellos, sin pensarlo, que me he dado cuenta cuando me han llegado, son como de la tela esta de seda así suave, satinada. Y la verdad es que me gustan mucho los tres. El primero es este dorado, que es cierto que cuando yo me lo puse, creo que me lo debería haber abrochado un poquito mejor en la espalda, haberlo atado más. Porque lleva una cremallera en el lateral o en la espalda, no me acuerdo. Y un lacito, que son los tirantes, para ajustarlo bien. Como lo hice yo sola, creo que no me quedó perfecto, como me podía haber quedado. Pero bueno, para que veáis, a mí el vestido me parece súper bonito, me parece elegante, tiene un color muy chulo. Y es que lo veo para llevarlo de día y de noche. A lo mejor con el tono dorado, pensamos que es más para llevarlo de noche. Pero oye, con una sandalia plana de estas tipo joya, durante el día e incluso durante la noche, creo que queda, o que puede quedar, súper bonito. Además es fresquito, se mueve, tiene una tela así ligerita, creo que tiene un brillo muy mono y la verdad es que me parece muy favorecedor. Lo único que os digo, para probarme el vestido, para hacer este clip, yo me puse debajo un sujetador de estos, de los que se pegan así, que yo le llamo pechuga de pollo, por la forma que tiene. Y chicos, yo no he visto una cosa más incómoda que eso, porque es que como te hayas puesto crema para el cuerpo, después de ducharte y te pones eso, es que se te está cayendo todo el reto. Lo que pasa es que, bueno, por grabar aquí el clip y hacerlo medio rápido, me puse ese. Entonces me vais a ver ahí, o me estáis viendo el clip, que me muevo un poco como intentando colocármelo, que no estaba muy cómoda. Pero el vestido en sí favorece mucho, te lo pones con otro tipo de sujetador, como lo que yo he hecho aquí, y queda perfecto. Este vestido lo tenéis desde la talla S hasta la XL y cuesta 27,99. Este siguiente vestido en tono Marsala, digamos que fue un tono pantone hace unos años, me parece muy bonito el tono que tiene. La forma también, la caída, el tejido, es un poco más gordito que el anterior, tiene así también su brillo, su movimiento, me parece súper bonito y muy cómodo. Tiene un cierto aire de camisón, que se lleva mucho, los típicos estos slip dress, que se llevan mucho en verano. Y lo mismo, pues lo puedes llevar con unas sandalias de tacón o con una sandalia plana para ir con un aire un poquito más relajado. El único problema que yo le veo es que lleva una cremallera aquí en el lateral, entonces la parte del pecho izquierdo, aunque me abroche o me ate más el tirante, porque los tirantes se desatan y te los puedes regular a la altura que tú quieras, que lo veréis también aquí en el clip, me da la sensación de que esta parte del pecho izquierdo se me queda como grande. Si lo aprieto un día más, como que se me queda aquí un hueco y si lo suelto se queda un poquito mejor, pero creo que es un poquito más grande un pecho que otro. No sé cómo lo voy a arreglar. Pero bueno, la verdad es que el vestido ya os digo que me gusta mucho para llevarlo de día, para llevarlo de noche, es cómodo, es fresquito. Y además es que cuesta 19,99, con lo cual el precio está estupendo. Así que bueno, no sé cómo lo voy a arreglar porque me lo quiero poner sí o sí. Este vestido lo tenéis desde la talla S hasta la XL. El último vestido de estos así tipo seda es este en color blanco, que seguro que os recuerda alguno de cierta cadena española, que ha sido un boom esta primavera. Este vestido cuesta 26,99 y lo tenéis desde la talla S hasta la XL. Y me gusta mucho cómo está hecho. Es un tejido súper suave, es un corte favorecedor porque tiene el largo adecuado, no es demasiado corto. Lo que pasa es que el escote es bastante abierto. Yo, bueno me vais a ver, me vais a ver aquí en el clip que me toco así un poco de vez en cuando, que llevo el sujetador ese que os digo y encima digo es que se me va a ver, si no se me ve el sujetador se me va a ver otra cosa que no quiero. Yo, cuando me lo ponga, lo cerraré un poquito porque no quiero ir ahí enseñando las vergüenzas. Pero oye, para quienes seáis más atrevidas o a lo mejor si tenéis más pecho, se os queda de una manera que se os queda bonito. También podéis recurrir al truco este de la cinta de doble cara y pegaros el escote a lo que es la piel y entonces se queda abierto pero no se os abre y no se os ve nada, que es algo a lo que yo también podría recurrir tal vez, ahora que lo pienso. Pero bueno, el caso es que el vestido me gusta. O sea, lleva por debajo en la parte de la falda una especie de forro o de combinación para que no se transparente, cosa que lo hace pues de mayor calidad. La verdad es que me gusta mucho. Y el fruncido que tiene aquí en el lateral, en la cadera, creo que le da un airecillo así como más modernito, más... Como de más calidad, digamos, ¿no? Y muy actual. El último vestido que pedí fue este que llevo puesto, que me parece que tiene un corte súper favorecedor, muy juvenil, tal vez para mí demasiado juvenil, porque lo veo un poquito corto de más. Es muy cómodo porque la tela vaquera es súper elástica, se ajusta muy bien al cuerpo, pero bueno, la verdad es que queda muy bien, ¿eh? Y aquí puesto, por ejemplo, creo que se ve chulo con los volantitos estos que tiene, es cómodo porque te puedes sentar y tal, pero para mí tal vez sea un poquito corto de más. Este lo tenéis desde la talla S a la XL y cuesta 27,99. Estoy ahí con la duda de qué hacer con él, porque la verdad es que me lo veo y digo, oye, es que me gusta cómo me queda. También es verdad que como yo tengo el culillo más respingón, pues la parte del volante por detrás se me levanta un poco y no se me llega a pegar del todo a la espalda. Para las que tengáis un poquito de menos culete que yo, pues seguramente se os quede mejor, se os va a pegar más a la parte de atrás. Pero bueno, aún así creo que favorece mucho a casi todos los tipos de cuerpo y que pues eso, que queda un aire así muy juvenil, muy modernillo y queda muy bien. Por último me pedí estas dos prendas, que me veáis aquí juntas, pero no me pondría juntas. Lo que pasa es que quería enseñaros ambas porque no tenía con qué combinarlas de la misma tienda, Dayfew. La primera es esta blusa étnica, me la puse hace poco para un vídeo, el domingo pasado de hecho, para el vídeo del maquillaje con productos naturales. Y es muy fresquita, a pesar de ser manga larguita, la tela es muy ligera así, muy fresca y creo que tiene un aire pues muy étnico, así muy bojo, que queda muy guay para la primavera, para el verano. Lo que tiene aquí en el cuello y en el escote, no es bordado, pero bueno, es como la tela así cosida, queda muy bonito, el cuello así como rizadito. Al ser amplia es súper cómoda, disimula barriguita, te la puedes poner, yo me la pondría por ejemplo con un vaquero más estrechito, ¿no? Por compensar la amplitud del cuerpo por arriba con la estrechez o el ir más ajustado por abajo. Realmente con el vaquero que le enseño aquí tampoco queda mal, porque es como un aire así como más bojo, ¿no? Más relajado, pero a mí personalmente me gusta con algo más ajustado abajo. Y luego está este vaquero que lo pedí sobre todo por el detalle de la cintura así tan original como torcida, que se lleva ahora un montón. Es anchito, es súper relajado, es súper cómodo, no es especialmente elástico, pero es muy cómodo. Creo que tiene también el largo justo al tobillo, si quieres te lo puedes remancar un poquito para darle un aire más desenfadado todavía. Y lo pedí en un tono que creo que es universal para que pegue con todo. La blusa cuesta 24,99 y la tenéis desde la talla S hasta la XL. Y el vaquero cuesta 30,99 y no os puedo decir qué talla hay, bueno sí, había desde la S hasta la L creo, pero es que me sale ahora como agotado. Aún así yo os pongo el enlace por si lo vuelven a reponer, que sepáis que ahí está, pero no os puedo decir qué amplitud de talla sabía porque ya no me deja verlo. Y bueno, esto ha sido todo lo que os tenía que enseñar de la marca If You, que de verdad para mí ha sido un gran descubrimiento. La voy a tener siempre ahí pendiente porque muchas veces compramos siempre en los mismos sitios y no nos acordamos de que hay tiendas en las que podemos encontrar ropa igual de calidad, con buenos precios, con mucha variedad, que te llega más o menos pronto. A mí me ha llegado esto muy bien y la verdad es que ya os digo, completamente sorprendida con todo lo de esta web. Os recuerdo, que os voy a poner también aquí abajo, que tenéis el código ROSA para un 20% de descuento. Los precios están muy bien y si además le hacéis ese descuentillo, pues mejor que os va a salir. Así que bueno, espero que os hayan gustado estas ideas y estas prendas. Os espero en el próximo vídeo, que será pronto. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Si no os habéis suscrito al canal, oye, pues os aconsejo que lo hagáis porque en este canal tenemos vídeos muy variados, no siempre son de moda. Si echáis un vistacillo lo vais a ver. Y creo que estamos así todos muy entretenidos, que nunca sabéis de qué va a ser el próximo vídeo. En fin, os espero en el próximo, que será pronto. Chao. Chao.